Como una pibia y dulce navidad Como un rayo de sol en pleno invierno Como las montañas, como el viento norte Como el agua dulce de un pequeño río Así está en mi corazón Como las mañanas azules del campo Como los almendros en plena primavera Como las canciones, como el olor a lluvia Como el perfume de las noches de enero Así está en mi corazón Como las tormentas Como la poesía, como el tierno tronco De un árbol que crece Así está en mi corazón Como las mañanas azules del campo Como las mañanas azules del campo Como las mañanas azules del campo Y tanto al árbol que crece